Hola, yo soy Felipe y en este curso exprés de contabilidad vas a aprender contabilidad en dos horas. ¿Qué me refiero por aprender contabilidad? Pues a que aprenderás las bases teóricas de forma rápida quitando todo el relleno y después pasaremos rápidamente a los ejercicios, incluyendo desde ecuación patrimonial hasta que aprendas a hacer asientos contables básicos, algo en lo que muchos se enredan y prácticamente son las bases de la contabilidad. Además de todo eso, también se incluirán algunas plantillas de Excel de temas que no solo verás en este curso, sino que también te servirán más adelante cuando estés aprendiendo temas más avanzados y este curso es un buen punto de partida para entender otros temas que se incluyen en el curso de contabilidad que hemos estado realizando video tras video y que puedes encontrar en la tarjeta que estoy señalando. Ahora sí, antes de comenzar quiero decirte que entre cada elección incluí un video de este estilo. ¿Ya rota si es el modelo? Sí, güey. ¿No te gustaría más grande? No seas mamón, güey. Tómamele, vueltas, queda. No, no, no seas mamón, güey. Venga tu madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te ve mejor así, ¿verdad chicas? No, 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 no. Eso no fue al azar, es porque estuve investigando, indagando y encontré que el ver videos de ese estilo o el reirte y relajarte un poco mientras estás aprendiendo algún tema, ayuda mucho a que lo interiorices mejor, a que entiendas las cosas más fácilmente y que puedas aprender mucho más rápido. Así que, después de este curso exprés, cuando ya aprendan lo básico de contabilidad, por favor escriban en los comentarios si creen que funcionó. Y ahora sí, sin más que agregar, comencemos. La práctica de la contabilidad no es algo nuevo, viene implementándose desde hace miles de años cuando las civilizaciones necesitaban mantener un adecuado control de las cosechas, armas y demás recursos comunes. Después de eso, también empezó a ser de vital importancia para los comerciantes cuando estos comenzaron a vender a crédito y necesitaban mantener un registro de cuánto les debía cada uno de sus clientes. Pero a quien en realidad se considera el padre de la contabilidad es a el fray Luca Paciolo, quien fue uno de los pioneros en emplear el concepto de la partida doble. La práctica que se aplica incluso hoy en día, a partir de ese momento la contabilidad empezó a implementarse más y más y a tener principios que son usados en todo el mundo. Como por ejemplo, la partida doble que ya mencioné, la estructura de los estados financieros, entre otros. Pero con el pasar de los años surgieron pequeñas diferencias que se aplican según el país en donde practiques la contabilidad, como por ejemplo los códigos de las cuentas, las tasas de impuestos, etc. La mayor parte de este curso te servirá sin importar el país en donde te encuentres, pero presta atención a las pequeñas cosas que cambian de país en país. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es la contabilidad? Aunque existen varias definiciones, todas apuntan a lo mismo, y es que la contabilidad es un sistema o conjunto de técnicas y o prácticas que se emplean para registrar los hechos económicos de una empresa. Las prácticas deben ser generalmente aceptadas para que así la información que nos brinde la contabilidad sea de confianza. Se entiende la contabilidad como un sistema porque tiene elementos de entrada, los somete a un proceso y genera elementos de salida. Los elementos de entrada son los documentos contables, que son documentos que evidencian que un hecho económico ocurrió. Por ejemplo, si compras algo, el comprar es un hecho económico. Y la evidencia de esa compra es la factura que te dan. Esa factura es un documento contable. Existen muchos documentos contables, pero como podemos avanzar sin conocerlos a fondo, te sugiero que si quieres conocer más del tema, me digas si debo realizar un pequeño curso en video de ese tema. En fin, prosiguiendo. Los sistemas toman los elementos de entrada y los someten a procesos. En el caso de la contabilidad, los procesos son las prácticas contables, como las cuentas, los códigos, el débito, el crédito, etc. Y finalmente, se generan los elementos de salida, que en este caso serían los estados financieros y registros contables finales. Esos productos finales son los que la empresa usa para desarrollar planes, pagar impuestos, monitorear la situación financiera de la empresa, etc. Existen diferentes tipos de contabilidad. En esta tarjeta te dejo un video en el que las explico. Pero en este curso en video nos centraremos en la contabilidad comercial. Porque si la aprendes bien, no tendrás problemas en aprender los registros contables de las otras contabilidades. Aún así, ya he realizado varios registros contables aplicando cuentas de las otras contabilidades, como por ejemplo la contabilidad de costos. Puedes revisarlos en mi canal después de ver este curso en video, porque es ahí en donde entenderás completamente la temática. O si después deseas que realice un curso en video de alguna de las otras ramas de la contabilidad, puedes solicitarlo en la caja de los comentarios. Solo quiero mencionar que la contabilidad es muy importante porque nos brinda un sistema uniforme de entender la información contable de una empresa. Es decir, si tienes conocimientos contables, podrás entender los registros contables de cualquier empresa de tu país. Podrás hacer registros contables para cualquier empresa y podrás entender los estados financieros de cualquier organización. Eso genera orden, pues si cada empresa manejara la contabilidad como les diera la gana, sería un caos. La ecuación patrimonial, también llamada la ecuación contable. Esta es una práctica contable muy útil para saber de forma rápida si los registros contables de una empresa se están realizando correctamente hasta el momento. La ecuación patrimonial es la siguiente, activos son iguales a pasivos más patrimonio o patrimonio neto dependiendo de la bibliografía que estés revisando. Es una igualdad porque la contabilidad se centra en eso y lo hace porque ayuda a justificar el por qué la empresa tiene lo que tiene. Antes de entrar a explicar estos tres conceptos, quiero decirte que si has leído a Robert Kiyosaki o cualquier otro autor de ese estilo, olvides lo que hayas aprendido ahí. Porque en contabilidad eso solo te confundirá. En contabilidad los activos son todo lo que la empresa posee, es decir, las cosas de su propiedad. Como por ejemplo, el dinero, los vehículos, los edificios, las máquinas, los títulos valores, las deudas a favor de la empresa, etcétera, etcétera. Los pasivos son todas las deudas que la empresa debe pagar, es decir, deudas en contra de la empresa. Como por ejemplo, créditos bancarios, salarios que no haya pagado, deudas con proveedores, etcétera, etcétera. Y finalmente, el patrimonio o patrimonio neto es todo lo que aportan los socios o propietarios de la empresa para que ésta pueda constituirse. Estos aportes pueden ser dinero o elementos de la misma empresa. Y así se cumple la igualdad, porque todo lo que la empresa tiene, que son los activos, está justificado o financiado con deuda o patrimonio. Por ejemplo, si una empresa compra un terreno en 100 millones de pesos, el valor del terreno, es decir, los 100 millones de pesos, serían su activo. Pero la empresa no puede decir, bueno, obtuve ese terreno y salió de la nada. No, tiene que justificar cómo pagó por ese terreno. Tiene que decir de dónde sacó el dinero para comprarlo. En este ejemplo, imaginemos que solicitó un crédito o un préstamo al banco y le dieron 50 millones de pesos. Faltarían 50 millones para decir cómo compró el terreno. Pero bueno, también podemos decir que los socios o dueños de esa empresa aportaron los otros 50 millones de pesos, de su dinero, de su bolsillo. Luego entonces, que se cumple la igualdad. Lo que tiene 100 millones de pesos, se financió con una deuda y con los aportes que realizaron los socios. También puede presentarse el caso de que una empresa financie completamente sus activos con patrimonio o con pasivos. Es decir, que aquí los 100 millones de pesos hubieran sido patrimonio o hubieran sido pasivos. Aunque eso no es muy común. Pero aquí lo importante, lo realmente importante, es que siempre se brinde una igualdad de los activos con los pasivos más el patrimonio. En fin, esto es la ecuación patrimonial básica. Pero en la contabilidad también se aplican otras cuentas. Por lo que se diseñó una variante de esa que las involucra a todas. Y es la siguiente. Los activos más los gastos más los costos serán iguales a los pasivos más el patrimonio más los ingresos. Es un poco larga, pero abarca todas las cuentas que se emplean en contabilidad. Los activos, ya sabemos qué es lo que tiene. Los costos y los gastos son las salidas de dinero, por algún concepto. Más adelante en el curso explicaré la diferencia entre costos y gastos. Porque aunque ambos son salidas de dinero, no se refieren a lo mismo. Y los ingresos son la razón por la que recibo dinero. Los ingresos y los activos están en lados opuestos porque así se mantiene la igualdad. Un ejemplo de esto sería que si realizo una venta y por ese concepto me dan 100 mil pesos, es decir, 100 mil por la venta que estoy realizando. Como es dinero que hace crecer a mi empresa, hace crecer su activo, mi activo aumentará en 100 mil pesos. Si los ingresos y los activos estuvieran en el mismo lado, habría 200 mil aquí y cero aquí. No se cumpliría la igualdad. Vale, que me cago quemando. Bueno, la cámara quería. ¡Y sacame foto! ¡Qué pelotuda que soy! Hola, yo soy Felipe y en este video resolveremos una inquietud que muchas personas han presentado en los videos en los que realizamos registros contables. Y es, ¿de dónde carajo salen los códigos de las cuentas? Bueno, a diferencia de lo que muchos creen, los códigos no me los invento. Estos códigos deben salir de un plan de cuentas generalmente aceptado. Un plan de cuentas es un documento en el que se enlista las cuentas, los códigos que acompañan a cada cuenta y la descripción y dinámica de cada cuenta. Cada país debe determinar el plan de cuentas que se empleará en su nación. Así que si no eres de Colombia, te sugiero que lo que ves en mis videos de ejercicios contables, que te los dejaré en esta tarjeta, lo apliques, pero primero consultando cuál es el plan de cuentas o catálogo de cuentas que se usa en tu país. Y que veas cuáles serían las cuentas equivalentes a las que yo empleo en mis videos. Para saber cuál es el plan de cuentas que emplean en tu país, solo escribe en Google, catálogo de cuentas de y el nombre de tu país, o plan de cuentas contables y el nombre de tu país. Y listo. A partir de aquí, la explicación solo le sirve a quienes quieran practicar la contabilidad en Colombia. En Colombia empleamos el PUC, que quiere decir Plan Único de Cuentas, porque eso se estableció en el artículo 1 del decreto 2650 de 1993. Si no tienes el PUC, te dejaré en la descripción del video un enlace en donde puedes revisarlo online, o si lo prefieres, puedes descargarlo de la Play Store o comprarlo en cualquier librería. En fin, regresando al tema, para saber qué cuenta se debe usar, primero tienes que saber qué significa cada número que compone la cuenta. Las cuentas están compuestas por varios dígitos, y cada uno nos dice algo. Por ejemplo, el primer dígito nos dice la clase de la cuenta. En el PUC, existen nueve tipos de clases, que son el número 1 para los activos, el número 2 para los pasivos, el número 3 para el patrimonio, el número 4 para los ingresos, el número 5 para los gastos, el número 6 para los costos de ventas, el número 7 para los costos de producción, el número 8 para las cuentas de orden deudoras, y finalmente el número 9 para las cuentas de orden acreedoras. Entonces, el número con el que inicie una cuenta nos dirá de qué clase es. Antes de proseguir, explicaré algo brevemente. Las cuentas se dividen en tres secciones. La 1, la 2 y la 3 son llamadas cuentas de balance, porque con ellas hacemos el balance general. Las cuentas 4, 5, 6 y 7 se conocen como cuentas de resultados, porque con ellas se hace el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y finalmente, las cuentas 8 y 9 se conocen como cuentas de orden. Es importante que sepas esto, para que cuando vayas a realizar los estados financieros, no te enredes mucho. Ahora sí, prosigamos con los códigos de las cuentas. Para continuar con la explicación, escribamos un ejemplo. 11, 05, 05. Como inicia con 1, y ya dijimos que el primer dígito nos dice la clase, sabemos que esta es una cuenta de clase activos. Eso es lo que nos dice el primer dígito. Pero el primer dígito sumado al segundo dígito nos dice el grupo, el grupo de cada cuenta. Entonces, al ser 11, esta cuenta es del grupo disponible. El 1 nos dice que es cuenta de activos. Al ser 11 nos dice que es cuenta de activos disponibles. Para conocer los grupos, debes buscar en el PUC, pues cada clase de cuentas tiene sus diferentes grupos. Muy bien, a partir de ahí, lo siguiente que revisaremos será los 4 primeros dígitos. Los 3 primeros no nos dicen nada, pero al ser los 4 ya nos dice la cuenta. Seguro te has dado cuenta que yo, valga la redundancia, en mis videos siempre utilizo las cuentas, no las subcuentas. Eso es porque si aprendes el manejo general de las cuentas, fácilmente podrás aplicarlo después en las subcuentas. Como les mencionaba, si tomamos los 4 primeros dígitos ya tenemos la cuenta. En este caso, al ser 1105, la cuenta se conoce como caja. Entonces, primer dígito nos dice la clase, segundo dígito el grupo y los 4 primeros nos dicen el nombre de la cuenta. Esta cuenta en específico sabemos que es clase activos, grupo activos disponibles y el nombre de la cuenta, caja. Ya con los 6 dígitos sabremos algo más específico, que es la subcuenta. Que es básicamente la cuenta, pero especificándonos algo. En este caso, al ser 110505, sabemos que es caja general. También hay quienes agregan 7 o más dígitos, pero a partir del séptimo ya son auxiliares, dígitos auxiliares. Y solo sirven para el manejo interno de la empresa, es decir, por norma no nos dicen nada. Por ejemplo, si mi empresa tiene 2 cuentas de ahorro en 2 bancos de mi país, la subcuenta sería 111005. Que es bancos en moneda nacional. El 1 ya nos dice que es clase activos, el 11 nos dice que es activo disponible, 1110 es cuenta bancos y 111005 nos dice que es en moneda nacional. Pero, como les mencioné, tengo ese dinero en 2 bancos diferentes. Entonces, lo que hacen muchas personas con estas cuentas auxiliares es 111005, que es hasta donde llega la norma, pero le agregan un 01 a la de un banco y 11100502 a la de su segundo banco. Para así no confundir cuál es el dinero que está en un banco y cuál es el dinero que está en otro banco. Bueno, aquí hagamos un pequeño paréntesis para enseñarles cómo buscamos las clases, los grupos, las subcuentas y las cuentas en el PUC. En primer lugar, entramos a la página del PUC, pueden escribir en Google PUC y ya les aparecerá en la primera opción, PUC planunicodecuentas.com.com. Entramos y aquí en la barra de búsqueda podemos escribir ya sea los códigos o las cuentas. Entremos con la primera clase, la número 1, y le damos buscar. Al hacerlo, ya nos aparece que la clase es 1 activos, lo que habíamos visto hace un momento. Y vemos todos los grupos que se encuentran de esta clase. El grupo de disponible, de inventarios, de deudores, de propiedades planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos, etc. Nos van a aparecer todos los grupos de esta clase de cuentas. Podemos hacer lo mismo con cada cuenta. Por ejemplo, si escribimos el 2 y damos Enter, nos aparece la clase pasivos y los grupos de la clase pasivos. Además de una descripción de la clase completa. Por ejemplo, la clase de los pasivos agrupa el conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas, etc. Esto te ayudará a entender mejor el comportamiento de las cuentas. Y lo mismo ocurre con cada grupo. Por ejemplo, obligaciones laborales. Las 25 son obligaciones laborales. Y nos da la descripción de las obligaciones laborales. A continuación, nos muestra los 4 dígitos que, como ya lo vimos, son las cuentas y el movimiento de cada cuenta. Por ejemplo, 25-20 prima de servicios. Nos dice, registra el valor que por este concepto se encuentra pendiente de pago y a favor de los trabajadores. Bueno, toda la descripción de lo que es la prima de servicios o la cuenta de pasivos de prima de servicios. Nos dice la dinámica, cuando va en el lado del crédito y cuando va en el lado del débito. Y también podemos hacerlo con las subcuentas para saber. Por ejemplo, 11-05-05. Y damos Enter. Y ya nos aparece que es caja general. Nos da la descripción de la subcuenta y nos dice a qué cuenta pertenece. Y así buscamos todo en el PUC. También podemos hacerlo con el nombre de la cuenta, si es que no recordamos el código. Por ejemplo, bancos. Y damos Enter. Y ya nos aparece bancos de la 11-10. Hace un momento aquí nos aparecía bancos. Miren, bancos 11-10, bancos 11-20, bancos 12-40-05, bancos 21-05. Escogemos la que se adecue al registro contable que queremos realizar. Y así de sencillo buscamos en la página del PUC. Iniciemos por conocer el esquema de la cuenta T, que es la representación gráfica de los registros contables. Y recibe su nombre porque, como podemos ver, parece una T. Este esquema se conforma por tres partes. La parte superior, en donde escribiremos el nombre de la cuenta. La columna izquierda, llamada debe o débito. Y la columna derecha, llamada haber o crédito. Aquí es importante aclarar que debe y haber, o débito y crédito, simplemente se refiere a los lados de la cuenta. No significa que porque se llama debe es lo que tiene la empresa o algo por el estilo. Solo son los lados de la cuenta. Es muy importante aclarar esto porque hay muchos que intentan encontrarle coherencia a esas palabras. Y en base a eso, hacer los registros contables. Cuando en realidad, lo que le da coherencia a los registros contables es la naturaleza de las cuentas. Pero ya llegaremos a eso. Continuando con el esquema de la cuenta T, cuando hablamos de debitar una cuenta, nos referimos a registrar un valor en el lado izquierdo de la cuenta. Y cuando hablamos de acreditar una cuenta, nos referimos a registrar un valor en el lado derecho. Veamos un pequeño ejemplo para entender mejor esto. Imaginemos que abrimos la cuenta del dinero en efectivo, llamada caja. Escribimos su nombre en la parte superior. Ahora imaginemos que esta cuenta se debitó por $12,000 pesos. Eso quiere decir que en el lado izquierdo o del debe, vamos a escribir $12,000. Después, imaginemos que nos dicen que esta cuenta se acreditó por $8,000 pesos. Eso significa que vamos al lado derecho o del haber y escribimos $8,000. Finalmente, el último concepto que nos interesa saber sobre las cuentas es el saldo. El saldo es la diferencia entre los valores registrados en la columna del debe y los registrados en la columna del haber. Mirando el ejemplo que veníamos realizando, observamos que tenemos $12,000 pesos en el lado del debe y $8,000 pesos en el lado del haber. Para hallar el saldo de una cuenta, debemos tomar al mayor y restarle el menor. En este caso, a $12,000 le restamos $8,000. Eso nos da como resultado $4,000 pesos. Para marcar que es el saldo de una cuenta, trazamos una línea debajo de los registros que se hayan realizado en esa cuenta y en el lado que haya estado el mayor, que en este caso es el lado del debe, escribimos los $4,000. Y podemos decir que esta cuenta tiene un saldo débito de $4,000 pesos. Realizo esta pequeña interrupción para recordarte que en el canal también tenemos otros cursos como el de análisis financiero, matemáticas financieras, escuelas de la administración y mucho, mucho más contenido que seguro te va a ayudar. Así que no te vayas sin suscribirte, revisar el otro contenido y escribir en los comentarios qué otros temas te gustaría que aborde en el canal. Ahora sí, prosigamos. Algo importante por mencionar es que existen 6 clases principales de cuentas, que son las cuentas de activo, las de pasivo, las de patrimonio, las de ingresos, las de gastos y las de costos. En un momento ya les diré a qué se refieren cada una de estas y el manejo que se les da. Pero bueno, ya habiendo repasado todo lo básico, podemos pasar a explicar la naturaleza de las cuentas. Aquí mucha atención y si quieres puedes ir tomando pantallazos de los gráficos que se utilizan para recordar el manejo de las cuentas, porque si entiendes esto, podrás hacer y entender cualquier registro contable. La naturaleza de las cuentas se refiere al modelo ya establecido para registrar las operaciones dependiendo de la cuenta de la que estemos hablando. Es decir, dependiendo de la cuenta, su valor aumentará por un lado y disminuirá por el otro. No todas las cuentas aumentan su valor por el mismo lado y por eso es tan importante conocer la naturaleza de cada cuenta para poder hacer los registros contables de forma correcta. En realidad, esto es mucho más fácil de lo que suena, así que vamos con la naturaleza de cada cuenta para que se entienda mejor. La primera clase de cuenta son las cuentas de activo. Los activos son todas las cosas que la empresa posee, es decir, bienes y derechos de su propiedad. El manejo de las cuentas de activo es que aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Eso quiere decir que cuando la empresa adquiere activos o tiene activos, registramos esos valores en el lado del debe. Y si la empresa pierde activos, los registramos en el lado del haber. Esta clase de cuentas es de naturaleza deudora o de saldo débito. Es decir, que cuando calculamos el saldo de las cuentas de activo, siempre va a quedar en el lado del debe. La segunda clase de cuentas son las de pasivos, también llamadas pasivos externos. Esto se refiere a todas las deudas que la empresa debe pagar. Es decir, compromisos que tarde o temprano tendrá que pagar. Estas cuentas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Eso quiere decir que cuando se adquieren deudas, se registran los valores en el lado del haber. Y cuando esas deudas se pagan, se registran en el lado del debe. Esta clase de cuentas son de naturaleza acreedora o de crédito. Es decir, que cuando calculamos el saldo de las cuentas de pasivo, siempre va a quedar en el lado del haber o del crédito. Aquí ya podemos sacar una conclusión que nos será muy útil cuando estemos realizando registros contables y corroborando si lo que hicimos está bien. La naturaleza de las cuentas siempre va a coincidir con el lado por el que aumentan. La tercera clase de cuentas son las de patrimonio, también llamadas patrimonio neto o pasivo interno. Las cuentas de patrimonio se refieren a los recursos propios de la empresa, como por ejemplo las inversiones de los dueños o las utilidades que se reinvierten. Estas cuentas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Es decir, que cuando se realizan más aportes a la empresa, se acredita y cuando algunos aportes de la empresa se van, se debita. Es por esa razón que esta cuenta es de naturaleza acreedora o de naturaleza de saldo crédito. La siguiente clase de cuentas son las de ingresos. Estas se refieren a los conceptos por los cuales la empresa puede recibir pagos. Su manejo es aumentar por el haber y disminuir por el debe. Es decir, que cuando se reciben ingresos, estas cuentas se acreditan y que cuando por alguna razón se anula el motivo de recibir un ingreso, se debitan. Eso hace que esta clase de cuentas sean de naturaleza acreedora o de naturaleza de saldo crédito. Por cierto, antes de continuar con las cuentas que faltan, quiero aclararte que cada clase de cuenta tiene un manejo diferente para que de esa forma se cumpla el principio de partida doble. El cual dice que para que los asientos contables estén bien, los valores de los débitos tienen que ser iguales a los de los créditos. Continuando con la naturaleza de las cuentas, la siguiente clase de cuentas son las de gastos. Estas se utilizan para todos los conceptos que debe pagar la empresa, pero que no están relacionados con su actividad principal. El manejo de estas cuentas es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Es decir, que cuando hay gastos que se deben pagar, se debita y si por alguna razón ya no tenemos que pagar esos gastos, se acredita. Esta clase de cuentas son de naturaleza deudora o de naturaleza de saldo débito. Finalmente, la última clase de cuentas son las cuentas de costos. Estas se refieren a todos los conceptos por los que debe pagar la empresa y que sí están relacionados con su actividad principal. Su manejo, al igual que las de gastos, es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Aumentan cuando se generan los costos y disminuyen cuando se anula el concepto de que se genere un costo o de que se incurra en un costo. Eso hace que su naturaleza sea deudora o de naturaleza de saldo debe. Si al calcular el saldo de una cuenta, este no coincide con la naturaleza, eso significa que hay algún error en los registros contables. Puede que en ejercicios académicos los saldos de las cuentas no coincidan con su naturaleza, pero en la vida real, el saldo de la cuenta y la naturaleza siempre coincidirán. Ahora ya puedes revisar ejercicios de asientos contables o registros contables. A lo que yo vine fue a esto. En esta sección aprenderemos acerca del principio de partida doble, una práctica muy antigua pero bastante empleada incluso en la actualidad. El principio de partida doble nos dice que si una cuenta se debita, otra u otras se acreditan por el mismo valor y viceversa, siempre manteniéndose la igualdad. Es decir, que no existirá débito sin su crédito ni crédito sin su débito. Un ejemplo de esto sería que tenemos dos cuentas y una de ellas se debita con 100 dólares. Eso implica que la otra debería acreditarse por 100 dólares. Y así se mantiene la igualdad. En un mismo registro deben haber por lo menos dos movimientos. Cuando hay dos movimientos, a eso se le llama registro simple o asiento simple, porque solo involucra dos cuentas. También puede presentarse otro ejemplo en el cual una cuenta se debite por un valor. Digamos en este ejemplo 100 dólares. Pero que en lugar de involucrarse otra sola cuenta, se involucren dos más. Una de ellas se acreditará por 50 dólares y la otra también. Se cumple la igualdad. Esto en un solo registro. Imaginemos que compré un activo en 100 dólares, una cuenta fue de una deuda, 50 dólares, y la otra salió de mi dinero propio, otros 50 dólares. Si sumamos estos dos, hay 100 dólares en el lado del crédito y 100 dólares en el lado del débito. Bueno, recordemos que el lado izquierdo es débito y el lado derecho es haber o crédito. Cuando se involucran dos o más cuentas, a eso se le llama un asiento compuesto o un registro compuesto, porque se involucran más de dos cuentas, pero mantienen el balance. Es decir, lo mismo que se debitó, se acreditó. Nunca un registro contable se hace con una sola cuenta. Es decir, yo no puedo escribir 100 dólares en el lado del débito y dejarlo ahí. O no puedo tomar otra cuenta y escribirle 80 dólares solo en el lado del crédito y dejarla ahí. Los registros contables siempre deben involucrar por lo menos dos cuentas. Y si no te da igual al sumar todo lo del lado débito y todo lo del lado crédito, estás mal. No se preocupen, realizaremos algunos ejemplos para entender esto de una forma más clara. Pero antes de eso, quiero mencionarte que también ocurre lo contrario. Por ejemplo, si inicio con una cuenta y esta la acredito por 100 dólares, tendré que abrir otra cuenta y debitarla por 100 dólares. O también otro registro podría ser que acredité 80 dólares en una cuenta y en otra cuenta debité 30 dólares y en otra debité 50. 80 dólares en el haber y 80 dólares en el debe. Bastante fácil, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos con los ejemplos. El primer problema nos dice, Una empresa compra de contado con cheque un teléfono para uso de la empresa por 300 mil pesos. Muy bien, ya tenemos todos los datos que necesitamos para el ejercicio. Me menciona que pagué con cheque. Eso implica abrir una cuenta 1110 llamada bancos. Muy bien, sabemos que el lado izquierdo es del debe y el lado derecho el del haber. Es una cuenta de activos porque su código inicia con 1. Pero volviendo aquí, las cuentas de activos, y esta es una de activos porque inicia con el código 1, disminuyen por el lado del haber. En este caso, el dinero en mi banco disminuye porque yo estoy sacando dinero para pagar algo. En este caso, 300 mil pesos. Pero no desperdicie ese dinero porque compré algo. Compré un teléfono. Los teléfonos son equipos de cómputo y comunicaciones. Por lo tanto, van en la cuenta 1528, equipos de cómputo y comunicaciones. No escribiré completo el nombre de la cuenta para agilizar el video, pero tú ya puedes escribirlo porque de todos modos lo dije en voz alta. Esta también es cuenta de activos. Su código inicia con 1 y los activos aumentan por el debe. En este caso, está aumentando porque estoy recibiendo un teléfono para mi empresa. Y aumenta por el valor del teléfono. 300 mil pesos. Y se cumplió el principio de partida doble. Todo lo que se acreditó, se debitó. Y recordemos que este fue un registro contable sencillo o simple. Ahora vamos con otro ejemplo. El problema nos dice, una empresa vende mercancías por 820 mil pesos. Se reciben 200 mil pesos de contado en efectivo y el saldo a crédito. Muy bien. Como estamos obteniendo un ingreso por esa venta, lo primero que tenemos que hacer es abrir la cuenta 4135. El 4 indica que es una cuenta de ingresos. Y su nombre es comercio al por mayor y al por menor. Esta cuenta, al ser número 4 de ingresos, aumenta su valor por el lado de la VED. Es decir, 820 mil pesos en el lado derecho de la cuenta, en el lado del crédito. Me dice que recibí 200 mil pesos en efectivo. Por lo que abriré la cuenta 1105, caja. Esta, su código inicia con 1, lo que implica que es de activos. Y aumenta por el lado del DEBE. En esta ocasión aumenta porque soy yo o es mi empresa quien recibe el dinero. Está aumentando. Estoy recibiendo dinero en efectivo. Pero no se ha cumplido el principio de partida doble. Y es porque me menciona que el saldo está a crédito. A crédito implica que le fiaron, básicamente. No implica que necesariamente lo vamos a mandar al lado de la VED. O mejor dicho, como mi cliente tiene una deuda conmigo, una deuda a favor de la empresa, la cuenta que abro es la 1305, llamada Deudores Clientes. Esta cuenta es de activos, porque es una deuda a favor de la empresa. Y está aumentando porque la deuda que ellos tienen conmigo se está creando. Y como es cuenta de activos y aumenta, va al lado del DEBE. ¿Qué valor? Fácil. Tiene que darnos igual, tanto en el lado de la VED como en el lado del DEBE. ¿Cuánto nos falta para que nos dé igual? Pues 620,000 pesos. Así, al sumar los dos valores del lado del débito, que son 820,000, 200 más 620, nos va a dar lo mismo que hay en el lado del crédito, 820,000 pesos. Sumas iguales en la columna del DEBE y del AVER. Se cumplió el principio de partida doble. ¡Cuidado! ¡Este taller me lo enviaron hace algún tiempo a través de mi página de Facebook y me pareció interesante compartirlo con ustedes ahora. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos. El problema nos dice... Primero, se constituye una sociedad por acciones con un aporte inicial de 100 millones de pesos, el cual es pagado totalmente en efectivo por parte de los accionistas. Genial, ya tenemos todo para iniciar. En el esquema de la cuenta T, en la parte superior, escribiremos tanto el código como el nombre de la cuenta. Y bueno, continuando con el esquema de la cuenta T, el lado izquierdo es para registrar los valores del DEBE o débito y el lado derecho para registrar los valores del AVER o del crédito. Recuerda que para cada cuenta es diferente el lado por el que aumentan o disminuyen. Algunas aumentan por el DEBE y algunas aumentan por el AVER. Algunas disminuyen por el AVER, algunas disminuyen por el DEBE. Bueno, el enunciado nos dijo que se realizaron aportes por 100 millones de pesos para una sociedad. Eso hace que abramos nuestra cuenta 315 llamada Aportes Sociales. Voy a utilizar algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas, pero es con el fin de agilizar el video. De todos modos, mencionaré los códigos y nombres de las cuentas en voz alta para que no se pierdan. Esta es la 315 Aportes Sociales. Como su código inicia con 3, eso nos dice que es una cuenta de patrimonio. El manejo de las cuentas de patrimonio es aumentar por el AVER y disminuir por el DEBE. Aumentan cuando se realizan aportes en la empresa, cuando el patrimonio neto de la empresa incrementa y disminuyen cuando los aportes se van de la empresa, ya sea porque se fue algún socio o se sacrificaron por algún concepto. En este caso, ya que se está constituyendo la empresa y se están consignando dichos aportes en la misma, podemos decir que está aumentando. Por ende, registraré los 100 millones de pesos en el lado del AVER. 100 millones de pesos en la cuenta 315 Aportes Sociales. Pero ahí no termina este registro, porque el principio de partida doble nos dice que si una cuenta se debita, otra u otras se acreditan, para así mantener un balance de débitos y créditos. Bueno, aquí nos dijo que se realizó un aporte, pero ¿en qué estaba representado ese aporte? Pues en efectivo. Y cuando hablamos de efectivo, abrimos la cuenta 1105 Caja, que bajo normas internacionales su nombre es efectivo y equivalentes al efectivo, si mal no recuerdo. Pero bueno, ustedes podrán después buscar códigos y nombres de cuentas dependiendo de su país. El código de esta cuenta inicia con el número 1. Eso nos dice que es una cuenta de activos. Y el manejo de los activos es aumentar por el debe, disminuir por el haber. Los activos es lo que la empresa posee, así que aumentan cuando tiene posesión de algunas cosas, en este caso dinero en efectivo, y disminuyen cuando los activos se van de la empresa. En este caso, en la cuenta del efectivo, disminuiría si se estuviera sacando dinero en efectivo de la empresa, ya sea para pagar algo o por alguna otra razón. Pero bueno. La empresa se constituyó. Los socios realizaron este aporte. Como lo realizaron en efectivo, está llegando dinero en efectivo a la empresa. Está aumentando mi caja. Por esa razón, le debitaré 100 millones de pesos. Aumenta por 100 millones de pesos. Y así de sencillo termina nuestro primer punto y nuestro primer registro contable. Vamos con el segundo, el cual nos dice. Se abre cuenta corriente en el banco da vivienda y se consigna el aporte de los accionistas. Se está abriendo una cuenta bancaria, una cuenta de la cual la empresa es dueña. Eso implica que abriremos la cuenta 1110 llamada bancos. En esta cuenta consignamos todo el dinero que la empresa tiene en cuentas bancarias. En este caso, en la cuenta corriente. Su código inicia con el número 1, lo que nos dice que es una cuenta de activos. Los activos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. En el caso de las cuentas bancarias, aumentan cuando ingresa dinero en la cuenta bancaria y disminuye cuando sacamos el dinero de la cuenta bancaria. En este caso está aumentando porque nos dice que el aporte lo transferimos a una cuenta bancaria. Así que le debitaré 100 millones de pesos. Pero, ¿de dónde salieron estos 100 millones de pesos? No puedo sacarlos de la nada. De algún lado tuve que haber obtenido ese dinero. Y del único lugar en donde teníamos dinero era el aporte que realizaron los socios que se encontraba consignado en efectivo. Así que, ya que lo enviamos al banco en su totalidad, la cuenta de caja perderá 100 millones de pesos. Los escribo en el lado del haber porque su código inicia con 1, es cuenta de activos y los activos disminuyen por el haber. Saqué el dinero de la caja, pero llegó a mi cuenta bancaria. Y así termina el segundo punto. Vamos con el tercero, el cual nos dice Se adquieren mercancías para la venta a un proveedor local por valor de 30 millones de pesos. Totalmente a crédito. Dado a que estamos comprando mercancías, aquí hay dos formas de hacer el registro. Con el sistema de inventarios permanente y con el sistema de inventarios periódico. Yo, que ya he realizado este taller, sé que nos conviene utilizar el sistema de inventarios permanente porque nos da una información adicional en otros puntos más adelante. Pero, si ustedes no tienen inconvenientes en usar el uno o el otro, tienen toda la libertad. Otra cosa, si no saben cómo manejar esos sistemas de inventarios y ni siquiera los conocen, les sugiero esta otra lección del curso de contabilidad que realizamos. Ahí lo expliqué en manera teórica y después proseguimos a realizar algunos ejercicios para que el tema quedara sumamente claro. Pero, repito, aquí nos centraremos en el sistema de inventarios permanente. Bueno, aquí me dijo que adquirimos mercancía por un valor de 30 millones de pesos. Ya que estamos adquiriendo mercancías y trabajando con el sistema de inventarios permanente, abriré la cuenta 1435 que se llama Mercancías no fabricadas por la empresa. 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. Su código inicia con el número 1, es cuenta de activos. Y ya que es 14, su grupo es inventarios. Pero bueno, el grupo no nos interesa por el momento. Nos interesa saber que es cuenta de activos y aumenta por el debe, disminuye por el haber. Aumenta cuando adquiero mercancía para vender, cuando tengo mercancía en mi inventario. Y disminuye cuando vendo esa mercancía porque sale de mi empresa y se va con el cliente. Ya que estoy comprando mercancía, la estoy adquiriendo y manteniendo en mi inventario. Así que registraré su valor en el lado del debe. 30 millones de pesos. Ahora nos vamos al medio de pago, que el enunciado me dijo que fue a crédito. A crédito significa fiar. Es decir, que me entregaron la mercancía, pero que yo aún no la he pagado. Aún así, tengo una deuda con mi proveedor. Tarde o temprano tendré que pagársela. Pero hasta que yo se la pague, esa deuda es una deuda vigente. Un compromiso que mi empresa tiene con otra empresa o con otra persona. Ya que es una deuda con un proveedor, abriré la cuenta 2205 llamada Proveedores Nacionales. 2205 Proveedores Nacionales. Su código inicia con el número 2. Eso me dice que es una cuenta de pasivos. Los pasivos son todas las deudas que la empresa tiene que pagar. Y su manejo es que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Aumenta cuando adquiero deuda, cuando le debo dinero a alguien. Y disminuye cuando pago esas deudas o se anula el concepto de que tenga que pagarlas. En este caso, le debo ese dinero a mi proveedor. Por tal razón está aumentando y por esa misma razón lo registraré en el lado del haber. 30 millones de pesos acreditados en la cuenta 2205 Proveedores Nacionales. Y así de sencillo termina ese punto. Vamos con el cuarto, el cual nos dice Compramos de contado mercancía para la venta por valor de 1.500.000 pesos. Se paga mediante cheque del banco da vivienda. Estoy comprando nueva mercancía por 1.500.000 pesos. Así que voy a la cuenta 1435 y le debitaré 1.500.000 pesos. Porque recordemos, cuando en las cuentas T necesito realizar un registro en una cuenta que ya estaba abierta, no hace falta abrirla nuevamente. Simplemente registramos el valor, ya sea en el debe o en el haber, según corresponde en el registro. En este caso le debité 1.500.000 pesos en la 1435 porque estoy comprando mercancía nuevamente. En este caso me dijo que sí la pagué, que la pagué de contado, es decir, que pagué todo el valor inmediatamente. ¿Con qué? Con cheque. Haberlo hecho con cheque significa que saqué dinero de mi cuenta bancaria para pagar por esa mercancía. La cuenta bancaria es una cuenta de activos, 11.10. Y ya que estoy sacando dinero de la cuenta bancaria para pagar por esa mercancía, implica que está disminuyendo. Por lo tanto, registraré su valor en el lado de la ver, 1.500.000 pesos. Y así termina ese cuarto punto. Vamos con el quinto, que dice Se adquiere mercancía a un proveedor por valor de 20 millones de pesos a crédito. Bueno, con este punto tuve algunas dudas porque no dice que sea mercancía para la venta, así que no sabía si enviarla por la 1435 porque las deudas que no son de mercancías se pueden enviar por otra cuenta, como por ejemplo la 2335, costos y gastos por pagar. Pero ya que no nos especifica qué clase de mercancía es, no sabríamos qué cuenta de activos abrir, así que, aunque no nos lo diga, asumiremos que es mercancía para la venta. Y por esa razón se la debitaremos en la cuenta 1435, y ya que es a crédito, lo enviaremos como una deuda con los proveedores nacionales. Así que vamos a ello. Ya que adquirí esa mercancía, le debitaré 20 millones de pesos a la 1435, es lo que está llegando de mercancía a mi inventario, y ya que me dijo que era crédito, voy a la 2205 proveedores nacionales y le acredito 20 millones de pesos, porque es una deuda que mantengo vigente con estos proveedores. Ahora vamos al sexto, el cual nos dice, el Banco de Vivienda nos informa que tenemos crédito preaprobado por la suma de 80 millones de pesos, del cual solicitamos desembolso por la suma de 30 millones de pesos, y el saldo se utilizará cada vez que la cuenta corriente no posea saldo alguno. Un crédito preaprobado no significa que ya nos hayan prestado el dinero, no es una deuda aún, significa que en el momento en el que lo solicitemos, inmediatamente nos autorizarán esa cantidad en préstamo. Pero hasta que no nos lo presten, realmente no es una deuda que tengamos que pagar. Así que, la cantidad del crédito preaprobado era 80 millones de pesos, pero ese número aún no lo vamos a utilizar. Nos dice que por el momento solicitamos desembolso de 30 millones de pesos. Eso quiere decir que pedimos prestados 30 millones de pesos ya. Este sí tenemos que registrarlo porque es dinero que efectivamente nos prestaron. Así que vamos con el registro. Ya que pedimos desembolso, eso quiere decir que nos lo depositaron directamente en nuestra cuenta bancaria. Simplemente la cantidad que pedimos, que en este caso son 30 millones de pesos. ¿Por qué nuestra cuenta bancaria recibió 30 millones de pesos? Fácil, por un préstamo. Y los préstamos bancarios se manejan por la cuenta 2105 Bancos Nacionales. Su código inicia con el número 2, es cuenta de pasivos. Aumenta por el haber, disminuye por el debe. Aumenta cuando me presta dinero un banco, que es lo que ocurrió en este caso. 30 millones de pesos para ser exactos. Y así termina el sexto punto. Recuerden, cuando les preaprueben un crédito, el valor preaprobado no lo utilizan a no ser de que estén utilizando o pidiendo prestada realmente toda esa cantidad. Si simplemente piden una fracción de lo que está preaprobado, eso es lo que llevan al registro contable. Vamos con el séptimo punto, el cual nos dice Vendemos a crédito mercancía por valor de 5 millones de pesos. Esta mercancía tiene un costo de 3 millones 500 mil pesos. Bueno, cuando vendemos, abrimos la cuenta 4135, llamada Comercio al por mayor y al por menor. Su código inicia con el número 4, eso nos dice que es una cuenta de ingresos. Las cuentas de ingresos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Aumentan cuando se genera el concepto de que yo reciba un ingreso. Cuando voy a recibir un ingreso, lo registro en el haber y disminuye cuando se anula el concepto de que recibe ese ingreso. Por ejemplo, en el caso de las devoluciones en ventas. En este caso, sí voy a recibir un ingreso, así que registraré su valor en el haber. Me dice que el valor al cual vendí fue 5 millones de pesos. En la cuenta 4135 registramos al valor al cual vendemos, es decir, al del precio de venta. 5 millones de pesos. Ya que estamos vendiendo a crédito, implica que los clientes tendrán una deuda con mi empresa porque aún no me pagan el dinero. Les estamos fiando esa venta. Así que abrimos la cuenta 1305 llamada Deudores Clientes. Bajo NIF, creo que su nombre es Cuentas Comerciales por Cobrar. Bueno, en fin. Su código inicia con el número 1. A pesar de ser una deuda, es un activo porque es una deuda a favor de la empresa. No es algo que tengo que pagar en un futuro. Es algo que me van a tener que pagar a mí. Le van a tener que pagar a nuestra empresa. Así que por esa razón, es un activo. Como es un activo, aumenta por el debe, disminuye por el haber. En este caso, aumenta porque es una deuda vigente. Me van a tener que pagar 5 millones de pesos en un futuro. En el momento en el que me lo paguen, la deuda va a desaparecer. Por cierto, ya realicé videos de cómo se realiza el registro contable cuando nos pagan las deudas nuestros clientes. Es decir, de los abonos de clientes. Te sugiero buscarlo en mi canal. Como podrán notar en la cuenta de los ingresos y en la cuenta del medio de pago, lo registramos el precio al cual vendimos. Pero el enunciado también nos mencionó que había un costo. Los costos se utilizan para contabilizar la salida de la mercancía. Así que, eso nos lleva a abrir la cuenta 6135, llamada comercio al por mayor y al por menor. Sí, lo sé, estas dos cuentas tienen el mismo nombre, pero son muy diferentes. El código de esta inicia con el número 4, eso me dice que es una cuenta de ingresos. Y el número de esta inicia con el número 6, lo que me dice que es una cuenta de costos. Las cuentas pueden compartir nombre, pero nunca van a compartir código. Si se refieren a dos conceptos diferentes, manejarán un código diferente. Esta cuenta es de costos y la abrimos porque estamos trabajando con el sistema de inventarios permanente. Las cuentas de costos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Aumentan cuando se genera el concepto de un costo, es decir, cuando se incurre en algún costo, registramos su valor en el debe. Y lo registramos en el haber cuando, por alguna razón, se anula el concepto de incurrir en ese costo. En este caso, ya que trabajamos con el sistema de inventarios permanente, incurrimos en los costos al momento de vender y registramos su valor en el lado del debe. ¿Qué valor registramos? El costo de ventas, que es el valor al cual yo compré. El valor al que vendí ya tiene incluida mi ganancia. El valor al cual compré, obviamente, no la tiene. Aquí también cabe mencionar que es importante conocer el manejo del CARDEX, porque desde ahí puedes sacar el valor que vas a enviar a esta cuenta. También he realizado videos explicando el CARDEX, métodos para diligenciar el CARDEX, etcétera, así que te sugiero mucho ver esos videos para que vayas entendiendo toda la materia de contabilidad en conjunto. Pero bueno, regresando aquí, tenemos que registrar el valor al cual compré, que según el enunciado me dijo que el costo era de 3.500.000 pesos. Pero ahí no termina el ejercicio, porque si bien registré el costo aquí, tengo que sacar la mercancía de mi inventario para entregársela a mi cliente, lo que nos lleva a trabajar con la cuenta 1435 en donde se estaba guardando toda la mercancía que la empresa estaba manteniendo para vender. Ya que es mercancía que se va de mi empresa para pertenecer a mi cliente, podemos decir que esta cuenta está disminuyendo. Y ya sabemos que al ser cuenta de activos, aumenta por el debe, disminuye por el haber. Ya que disminuye, le acreditaré 3.500.000 pesos a la cuenta 1435. Y se cumple el principio de partida doble, débitos y créditos iguales y acabé con ese punto. Ahora, vamos con el octavo punto. Cancelamos una cuota del crédito al banco da vivienda por valor de 2 millones de pesos, de lo cual 160.000 corresponde a intereses y el saldo a capital. Estamos pagando la primera cuota del crédito que nos había brindado el banco. Como el dinero tiene que salir de alguna parte y de la única parte de la que tengo disponible sacar el dinero para la cuota bancaria es de la cuenta 1110 bancos, es decir, de mi propia cuenta bancaria, de aquí sacaré el dinero para pagar esa cuota. El valor de la cuota era de 2 millones de pesos, por lo tanto, le acreditaré en la cuenta 1110 2 millones de pesos. Pago la cuota completa, pero el enunciado me dice que del valor de esa cuota 160.000 pesos corresponde a intereses y los intereses por préstamos bancarios los envío en la cuenta 5305 gastos financieros. 5305 gastos financieros o simplemente financieros. Su código inicia con el número 5. Eso me dice que es una cuenta de gastos y el manejo de las cuentas de gastos es aumentar por el debe, disminuir por el haber. aumentan cuando se generan o se producen los gastos que tengo que pagar y disminuye cuando se anula el concepto de que tenga que pagar por esos gastos. En este caso sí se está generando un gasto y de hecho ya pagué por él. En los 2 millones de pesos iban incluidos los 160.000 que correspondía a intereses. Así que aquí simplemente le cargaré el valor de los intereses. 160.000 pesos. Recordemos de las cuotas que pagamos en los bancos parte son los intereses y parte es el abono a capital o lo que estamos pagando de nuestra verdadera deuda. Para entender mejor lo de los intereses te sugiero el curso de matemáticas financieras que estamos realizando completamente gratis en el canal. Puedes encontrarlo en la sección de listas de reproducción. Pero volviendo a este tema 160.000 es lo que corresponde a intereses. El resto es lo que disminuye nuestra deuda. Así que vamos a nuestra cuenta 2105 bancos nacionales y vamos a calcularlo. El valor de la cuota fue de 2 millones de pesos de los cuales 160.000 correspondía a intereses. Así que 2 millones de pesos menos 160.000 pesos nos dan un saldo de 1.840.000 pesos. Eso es lo que estamos pagando en esta deuda. Por lo tanto esta deuda disminuirá en 1.840.000 pesos. Y al ser una cuenta de pasivos disminuye por el lado del debe. Así que le debitaré 1.840.000 pesos. Y así termina ese punto. Vamos con el noveno el cual nos dice se cancela 1.220.000 pesos por concepto de servicios. Estamos pagando 1.220.000 pesos por concepto de servicios. Y ya que en la cuenta 1110 es el único lugar en donde tenemos dinero disponible vamos a sacar el dinero de aquí. Le acreditaré 1.220.000 pesos que se van para pagar los servicios. Lo registro en el AVER porque es cuenta de activos disminuye porque es dinero que sale de mi empresa. Ahora vamos a abrir la cuenta de los servicios. Cuando hablamos de servicios su código dependerá de qué parte de la empresa correspondan esos servicios. Por ejemplo si son los servicios que estaba empleando la parte que corresponde al área administrativa o al área de ventas o al área de producción. Como el ejercicio no nos lo especifica vamos a asumir que es el área administrativa. En esos casos su código es 5135 servicios. Si ustedes tienen que manejar con otra área solo busquen el código en el plan de cuentas tal y como lo enseño en el video que les recomendé hace un rato. Bueno, el código de esta cuenta es 5135. Como inicia con 5 ya sé que es cuenta de gastos aumenta por el debe disminuye por el haber. Aumenta cuando se generan los gastos en este caso se está generando porque bueno estamos pagando esos servicios ocurrió el gasto y por esa razón tengo que pagarlo así que le debitaré 1.200.000 pesos. Y así termina el noveno punto. Vamos con el décimo el cual nos dice se vende mercancía por valor de 16 millones de pesos a crédito. El costo representa el 70% de su precio de venta. Genial, una nueva venta. Me dice que vendemos mercancías por 16 millones de pesos. Así que en nuestro ingreso le acreditaremos 16 millones de pesos. Nueva venta se acredita por el valor al cual vendemos. Nos dice que es a crédito. Así que en nuestra cuenta 1305 deudores clientes le debitamos los 16 millones de pesos. Recuerden, esta es la del medio de pago y la registramos al mismo valor al que vendí. Genial, hasta ahí ningún problema. Ya habíamos realizado una venta y la explicación es la misma. Ahora vamos a registrar el costo de ventas. Que aquí tenemos que calcularlo. Es muy común que en ocasiones en lugar de darte una cifra que equivale al costo de ventas, tú tengas que calcularlo como un porcentaje en base al precio al cual vendiste. En este caso, el precio al cual vendimos fue 16 millones de pesos. Multiplicados por por 0,70 o 0,7 que es el 70 por ciento expresado como decimales. Damos igual y vemos que el costo de ventas era de 11 millones 200 mil pesos. Así que en nuestra cuenta 6135 le debitamos 11 millones 200 mil pesos. La explicación ya la hicimos. Cuenta de costos en sistema de inventarios permanente registramos el costo al momento de vender. Ahora vamos a sacar la mercancía de la empresa. Recuerden que la mercancía que sale es al precio al cual la compré que curiosamente coincide con el costo de ventas que acabamos de registrar y es 11 millones 200 mil pesos. En el lado de la ver porque esta cuenta inicia su código con el número 1 y es mercancía que abandona mi empresa para pertenecer a algún cliente. Y así termina el décimo punto. Vamos con el número 11 el cual nos dice cancelamos honorarios al revisor fiscal por valor de 1 millón 800 mil pesos con cheque de nuestra cuenta corriente del banco da vivienda. Genial estoy pagándole al revisor fiscal 1 millón 800 mil pesos ya que lo hice con cheque voy a mi cuenta 11 10 bancos y le acredito 1 millón 800 mil pesos los acredito porque es cuenta de activos y es dinero que sale de mi empresa para pagarle a alguien a quien estoy pagando a mi revisor fiscal ¿por qué concepto le estoy pagando? pues por sus honorarios eso hace que abra la cuenta 51 10 llamada honorarios aquí una aclaración al igual que los servicios el código puede cambiar si a la persona que se le está pagando los honorarios brindó apoyo ya sea al área administrativa al área de ventas o al área de producción pero en este caso ya que pues es un revisor fiscal se asume que fue el área administrativa por esa razón el código 51 10 honorarios con un código que inicia con el número 5 ya sé que es una cuenta de gastos y que aumentará por el lado del debe y disminuirá por el lado del haber en este caso aumenta porque se está generando el concepto de que yo le pague al revisor fiscal por su trabajo ¿cuánto le estoy pagando por concepto de honorarios? 1 millón 800 mil pesos debitados en la 51 10 y así termina el punto número 11 vamos con el punto número 12 el cual nos dice un cliente nos cancela la suma de 4 millones 800 mil pesos para abonar a la factura del crédito concedido que un cliente realice un abono significa que está pagando al menos de manera parcial la deuda que tenía con nuestra empresa en este caso dice que nos está pagando 4 millones 800 mil pesos las deudas de nuestros clientes estaban consignadas en la cuenta 1305 de activos aumentaba mientras más deudas los clientes tuvieran con nuestra empresa y disminuye cuando nos pagan ya que nos están pagando le acreditaré el valor de lo que está pagando 4 millones 800 mil pesos ahora no nos dice cómo nos está entregando ese dinero solo nos dice que nos está pagando parte de lo que nos debía podemos asumir que fue o en efectivo o con transferencia bancaria ya que no hemos realizado muchos movimientos en la cuenta del efectivo imaginemos que nos lo pagó en efectivo ya que fue en efectivo vamos a la cuenta 1105 caja y le debitamos 4 millones 800 mil pesos que es lo que nos entregó el cliente y así termina el punto número 12 si hubiéramos dicho que era en el banco o que fue con transferencia bancaria solo teníamos que escribir este 4 millones 800 mil pesos en la 1110 pero bueno asumimos que fue en efectivo ahora vamos con el punto número 13 el cual nos dice cancelamos a un proveedor por concepto de abono a factura por valor de 24 millones de pesos en efectivo y aquí algo curioso que hay con este punto nos dice que estamos pagando parte de una deuda que teníamos con un proveedor el problema es que nos dice que lo hacemos con efectivo y lo que estamos pagando son 24 millones de pesos si nos damos cuenta en nuestra cuenta 1105 caja solo tenemos 4 millones 800 mil pesos los 100 millones no se hacen cuenta porque estos se fueron al banco solo tenemos 4 millones 800 mil pesos ya que no tenemos suficiente dinero en nuestra cuenta de efectivo no podríamos hacer ese pago es imposible sería un registro mal hecho no sé si quien formuló este taller cometió ese error adrede como por poner algún inconveniente a sus estudiantes o si en serio no se dio cuenta de que no había dinero en la cuenta de efectivo en la vida real también es muy oportuno darse cuenta de esos pequeños errores sacas el dinero de donde pero qué pasa si no hay dinero en la caja no tienes que aplicar la lógica pensar como si estuvieras en el mundo real y ya que no hay suficiente dinero en la cuenta de caja no vamos a sacar el dinero de ahí para pagarle al proveedor lo vamos a sacar de bancos que es de donde aún tenemos dinero así que vamos a ello sacamos 24 millones de pesos de nuestra cuenta de bancos por esa razón en la 11 10 acreditamos 24 millones de pesos porque saque esos 24 millones de pesos para pagarle a un proveedor al cual le debía las cuentas de deudas con los proveedores están registradas en la 2205 proveedores nacionales así que en esta cuenta voy a debitar 24 millones de pesos recuerden cuentas de pasivos aumentan por el haber disminuyen por el debe aumentan cuando adquiero deuda disminuyen cuando las pago y así termina este punto aunque nos haya dicho que era en efectivo o sea mover en esta cuenta lo hicimos con bancos porque por lógica no podríamos sacarlo de efectivo no hay 24 millones ahí solo hay 4 millones 800 mil pesos y bueno vamos con el 14 y último para terminar los registros pero no te vayas mira el video hasta el final porque tengo una aclaración muy importante que hacerte voy a enseñarte cómo sacar saldos y cómo hacer el balance de comprobación así que espera hasta el último segundo de este video pero bueno vamos con el 14 que es el último registro y nos dice compramos vehículo para distribución de mercancías por valor de 60 millones de pesos entregamos una cuota inicial del 40% mediante cheque y el saldo se financió con un crédito bancario muy bien estamos comprando un vehículo que es un activo fijo el código para este vehículo es 1540 flota y equipo de transporte el enunciado nos menciona que este costó 60 millones de pesos pero que lo pagamos de manera fraccionada parte sacando dinero de nuestro banco y parte solicitando crédito o un préstamo al banco eso afecta en algo el valor del vehículo no el valor del vehículo se mueve por el total de la transacción que en este caso es 60 millones de pesos el código de esta cuenta inicia con el número 1 eso me dice que es cuenta de activos cuando adquiero vehículos flota y equipo de transporte registro el valor en el lado del debe y cuando estos se van de mi empresa registro su valor en el lado del haber en este caso ya que lo estamos comprando le debitaré 60 millones de pesos a la cuenta 1540 ahora vámonos a los medios de pago y saquemos nuestra calculadora porque nos dijo que se pagó de manera fraccionada bueno el valor total del vehículo era 60 millones de pesos multiplicados por el 40% o 0,4 que es el 40% expresado como decimales damos igual y eso nos da 24 millones de pesos 24 millones de pesos acreditados porque es dinero que sale de mi empresa para ir a pagar el vehículo que adquirí recientemente entonces ya que es cuenta de activos disminuye por el haber y por esa razón escribí estos 24 millones de pesos me faltó un cero ahí está pero eso sólo cubre el 40% del valor del vehículo el resto fue con un crédito bancario eso quiere decir que se vio involucrada mi cuenta 2105 bancos nacionales para calcular cuánto solicité en crédito bancario podemos hacerlo de dos formas la primera es a los 60 millones de pesos restarle los 24 que acabamos de calcular hacerlo con porcentajes que es lo que voy a hacer borro este 4 y de 60 millones de pesos por 0.6 o el 60% y me da como resultado 36 millones de pesos voy a mi cuenta 2105 bancos nacionales y al ser cuenta de pasivos aumenta por el haber disminuye por el debe aumenta cuando se genera deudas que tiene que tengo que pagar o que la así que le registraré 36 millones de pesos en el lado del crédito o lado del haber a la cuenta 2105 bancos nacionales y así terminarían los 14 registros de este taller pero como les menciono aún falta sacar saldos y realizar el balance de comprobación pero antes de entrar con el ejemplo recordemos que un balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas junto al saldo de cada una de ellas ya sea deudor o acreedor al final si todo está bien dará igual al sumar todos los valores de la columna del debe y todos los valores de la columna del haber es decir igualdad entre débitos y créditos bueno todo esto se entenderá mejor cuando pasemos al ejercicio así que comencemos con el enunciado el cual nos dice realice el balance de comprobación de la empresa comercial andina de Cali en base a los registros contables presentados bueno aquí aprenderemos a hacer el balance de comprobación en un formato a mano pero si quieres aprender a hacerlo en excel e incluso descargar una plantilla en excel completamente gratis te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando ahora comencemos el primer paso para hacer el balance de comprobación es determinar el saldo de cada una de las cuentas a las que ya les damos cierre es decir que por el periodo ya no vamos a trabajar más con ellas así que damos cierre calculamos su saldo y con esos valores proseguimos a diligenciar nuestro balance de comprobación entonces ¿cómo determinamos los saldos? fácil sumamos todos los débitos y todos los créditos en cada una de las cuentas escribimos el resultado por ejemplo en esta primera cuenta 3115 aportes sociales solo tenemos 100 millones de pesos en el lado del haber o sea que sería como restar 100 millones menos cero obviamente nos va a dar 100 millones así que escribimos 100 millones en el haber ese es el saldo de esta cuenta bueno prosiguiendo con el esquema de la cuenta T el lado izquierdo es el del debe y el lado derecho el del haber o crédito entonces vamos a calcular en cada unas y en algunas nos va a dar saldo débito y en otras saldo crédito eso depende de la naturaleza de las cuentas que se entiende mejor con su manejo básico para este ejercicio eso no nos va a servir pues de mucho porque podemos calcular los ahora vamos con el saldo de la efectivo y equivalentes al efectivo bueno en esta ya que hay varios valores vamos a calcular primero un total en cada una de las columnas y después el saldo con la resta final entonces 100 millones más 4 millones 800 son 104 millones 800 mil pesos y de este lado simplemente quedan los 100 millones de pesos porque no hay con qué más sumarlos ahora determinaremos su saldo 104 millones 800 mil pesos menos 100 millones es 4 millones 800 mil pesos bueno aquí por cuestiones de espacio voy a escribirlo directamente 130 millones de pesos menos bueno al sumar todos estos yo que ya lo había hecho previamente sé que nos da 54 millones 500 mil pesos entonces 130 millones menos 54 millones 500 mil me da 75 millones 500 mil pesos de todos modos los números aparecen aquí por si ustedes quieren comprobarlo pero yo ya lo hice y sé los resultados que van a dar ahora vamos con la cuenta 14 35 35 al sumar estos tres de este lado nos va a dar 51 millones 500 mil pesos y al sumar estos dos nos va a dar 14 millones 700 mil pesos el mayor está en el lado del debe así que ya sabemos que nos va a dar saldo débito 51 millones 500 mil menos 14 millones 700 mil nos da 36 millones 800 mil pesos ahora vamos a determinar el saldo de la cuenta 22 05 del lado del débito son 24 millones de pesos y del lado del crédito son 50 millones de pesos como podemos ver 50 millones es mayor que 24 millones así que 50 menos 24 nos da como resultado un saldo crédito de 26 millones de pesos en la cuenta 2205 proveedores nacionales después pasamos con la cuenta 2105 bancos nacionales del lado del débito tenemos 1 millón 840 mil pesos y del lado crédito al sumar 30 más 36 tenemos 66 millones de pesos al realizar la respectiva resta obtenemos un saldo crédito de 64 millones 160 mil pesos porque el 66 era más grande que 1 millón 840 mil ya que este era mayor el saldo queda en el lado del haber sigamos con las demás cuentas porque recordemos que ese ejercicio fue bastante largo pero dicho sea de paso fue bastante completo bueno en este caso es más fácil sacar el saldo de la cuenta porque solo hay valores en un lado de la cuenta en el lado del haber para ser exactos 16 millones de pesos más 5 millones de pesos nos dan 21 millones de pesos saldo crédito para la cuenta 4135 ahora determinemos el saldo de la cuenta 1305 deudores clientes 5 millones de pesos más 16 millones de pesos son 21 millones de pesos en el lado del debe en el lado del haber son 4 millones 800 mil pesos ya que el 21 millones es mayor que el 4 millones 800 mil el saldo será saldo débito porque los 21 millones están en el lado del debe al realizar esta resta 21 millones menos 4 millones 800 mil pesos obtenemos 16 millones 200 mil pesos en el lado del debe o del débito en la cuenta 1305 deudores clientes y las últimas cuentas en este ejercicio resultaron bastante fácil porque sólo tenían valores en uno de sus lados 3 millones 500 mil más 11 millones 200 mil pesos son 14 millones 700 mil saldo debe en la cuenta 6135 o saldo débito en la cuenta 6135 en la cuenta 5305 gastos financieros su saldo es débito por 160 mil pesos en la cuenta 5135 servicios también es saldo débito por 1 millón 200 mil pesos en la cuenta 51 10 honorarios también es saldo débito por 1 millón 800 mil pesos y finalmente en la cuenta 1540 flota y equipo de transporte es saldo debe o saldo débito por 60 millones de pesos y así de sencillo calculamos los saldos de cada una de las cuentas ahora podemos proseguir con el formato del balance de comprobación que es el siguiente en la parte superior tenemos el encabezado el cual dependiendo la bibliografía que revises puede tener algunas pequeñas variaciones pero en esencia todos nos dirán lo mismo en esta parte que dice SIA que básicamente quiere decir compañía tendremos que escribir el nombre de la empresa de la cual estamos realizando el balance de comprobación en este caso nos dijo que era la empresa comercial andina aunque era la empresa comercial andina de cali no hace falta que escribamos la ciudad en la cual se ubica esta empresa después tenemos el espacio para el NIT que es el número con el cual se identifican las empresas básicamente como el número de identidad que solemos tener las personas mayores de edad pero este es para la empresa que el enunciado nos dijo era 89 947 000 después viene el título de este documento que es balance de comprobación y finalmente la fecha en la cual lo estamos elaborando que imaginemos que lo estamos elaborando en un día 7 de marzo del 2020 y listo ahora la estructura es la siguiente en la primera columna vendrá el código de las cuentas en la segunda el nombre de las cuentas en la tercera los valores del debe que es donde registraremos cuando las cuentas hayan quedado con un saldo débito y la última columna es la columna del haber en donde registraremos los valores de las cuentas que hayan quedado en saldo haber o crédito ahora como organizamos las cuentas aquí aquí sí es sumamente importante que se organizen por el código del menor al mayor les voy a poner un ejemplo antes de proseguir a hacerlo como podemos ver aquí su código es 3115 y aquí su código 1105 si lo leyéramos como un número completo esto sería 1105 y esto 315 1105 es menor que 315 así que ésta vendrá antes que ésta 1110 es mayor que 1105 o sea que primero vendrá ésta después ésta pero 1110 es menor que 315 o sea que ésta vendrá antes que ésta las organizamos de menor a mayor cuando hacemos este tipo de documentos a mano va a requerir mucha atención y el conocimiento de las cuentas yo obviamente lo voy a hacer más rápido agilizando el proceso porque ya conozco los códigos de las cuentas y demás además de que ya había preparado con antelación cuenta e irlas organizando de menor a mayor si quieres también agilizarlo un poco más puedes revisar el plan de cuentas ahí ya se encuentran organizadas de menor a mayor y finalmente la opción más fácil para realizar esto es hacerlo en Excel como en el vídeo que te mencioné ya realicé y se encuentra en el canal ahí Excel lo va a hacer automáticamente si sigues los pasos que yo enseño en ese tutorial pero bueno ya que esto no es un archivo de Excel las voy a ir organizando de menor a mayor yo sé que primero vendrá la 1105 caja después la 1110 bancos después como no hay 12 pasaré a las 13 que son la 1305 deudores clientes y así sucesivamente obviamente esto me lo saltaré para agilizar el procedimiento pero bueno como te menciono la primera cuenta será la 1105 llamada caja o efectivo y equivalentes al efectivo si nos remitimos a su saldo vemos que el saldo de esta cuenta es 4 millones 800 mil pesos en el lado del debe así que aquí en la misma fila en la columna del debe le voy a escribir 4 millones 800 mil pesos en la misma fila porque este valor procedía del saldo de esta cuenta y en la columna del debe porque al realizar la cuenta t y realizar el saldo de la cuenta el saldo quedó en el lado del débito no voy a estar regresando a las cuentas t nuevamente porque bueno ustedes ya vieron como los calculamos si necesitan corroborar un valor pueden regresar el video y si no pues pueden confiar porque en el que deberían venir la siguiente cuenta era la 1110 llamada bancos esta quedó con un saldo débito de 75 millones 500 mil pesos después continuamos con la cuenta 1305 llamada deudores clientes o cuentas por cobrar comerciales si estamos trabajando con las NIF y bueno su valor era de 16 millones 200 mil pesos saldo débito también como les menciono pueden corroborarlo regresando unos minutos el video la siguiente cuenta en orden de menor a mayor era la 14 35 llamada mercancías no fabricadas por la empresa voy a utilizar algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas pero es con el fin de agilizar el video de todos modos estoy mencionando en voz alta los nombres de las cuentas esta es la 14 35 mercancías no fabricadas por la empresa saldo débito por 36 millones 800 mil pesos la siguiente cuenta era la 1540 llamada flota y equipo de transporte con un valor de saldo débito de 60 millones de pesos ahora vamos con la cuenta 21 05 porque ya terminamos con las cuentas de activos las que iniciaban con el número 1 seguimos con las que inician con el número 2 2105 llamada bancos nacionales esta quedó con un saldo crédito de 64 millones 160 mil pesos después teníamos la cuenta 2205 llamada proveedores nacionales o bajo las nif creo que su nombre era cuentas comerciales por pagar en fin esta cuenta quedó con un saldo crédito de 26 millones de pesos después de menor a mayor ya iniciábamos con las cuentas de patrimonio es decir las que inician su código con el número 3 aquí sólo teníamos una que era la 31 15 llamada aportes sociales y quedó con un saldo crédito de 100 millones de pesos después tenemos la cuenta 4135 que al iniciar su código con 4 sabemos que es una cuenta de ingresos y su nombre era comercio al por mayor y al por menor quedó también con saldo crédito o saldo en el haber por 21 millones de pesos después teníamos la cuenta 51 10 después tenemos la cuenta 51 10 llamada honorarios la cual tenía un saldo débito de 1 millón 800 mil pesos después de terminar con esa cuenta teníamos la cuenta 5135 llamada servicios 5135 la cual tenía un saldo débito de 1 millón 200 mil pesos o un saldo en el debe de 1 millón 200 mil pesos después teníamos la cuenta 5305 llamada gastos financieros la cual tenía un saldo débito de 160 mil pesos por cierto todas estas cuentas cuyo código inició con el número 5 eran cuentas de gastos y concluimos con una cuenta 6135 llamada comercio al por mayor y al por menor ya sé que esta cuenta se llama exactamente igual que la de acá arriba 4135 pero son cuentas completamente diferentes el código de esta inicia con 4 es cuenta de ingresos el código de esta inicia con 6 es cuenta de costos y esta quedó con un saldo débito de 14 millones 700 mil pesos y esas son todas nuestras cuentas organizadas de menor a mayor pero aún nos hace falta un paso hace un momento les mencioné que elaborábamos este formato con el fin de saber si los registros se habían llevado de manera correcta y eso sólo lo sabremos si se cumple el principio de partida doble y al final suman igual toda la columna del debe siguiente forma sumaré todos estos valores 4 millones 800 mil pesos más 7 millones 500 mil más 16 millones 200 mil más 36 millones 800 mil más 60 millones más 1 millón 800 mil más 1 millón 200 mil más 160 mil más 14 millones 700 mil pesos al sumar todos esos números obtengo como resultado 211 millones 160 mil pesos ahora sumaré todos los valores de la columna del haber y si me da 211 millones 160 mil significará que el ejercicio estuvo bien realizado si no me da eso implica que cometimos algún error en alguno de los registros o calculando los saldos o al haber pasado los saldos a este formato pero bueno yo ya revisé el ejercicio y está bien sumamos 64 millones 160 mil más 26 millones más 100 millones más 21 millones y eso nos dará 211 millones 160 mil pesos exactamente el mismo número es decir que nos dio sumas iguales todo el procedimiento que realizamos desde que realizamos los registros contables hasta concluir en este balance de comprobación se realizó bien y bueno según la bibliografía que he revisado aunque este paso es opcional no está de más hacerlo si tienen oportunidad y es dejar los espacios para las firmas de quien elaboró quien revisó y quien aprobó este balance de comprobación y así de sencillo realizamos un balance de comprobación el libro diario también llamado libro de cuentas o diario general es un documento contable o libro contable en el cual quedan registradas cronológicamente todas las transacciones efectuadas en un negocio por cronológicamente nos referimos a que día a día y una vez ocurren las transacciones económicas las apuntamos así que todas van quedando organizadas de la fecha más antigua en la que ocurrió hasta la más reciente las transacciones o hechos económicos que anotamos en el libro diario se conocen como asientos contables registros contables o partidas por cierto la estructura del libro diario que aprenderemos aquí será la estructura básica o sencilla y aclaro esto porque hay una estructura que incluye algunas otras cosas adicionales que proporcionan información útil pero comienzo por explicar este formato porque es ampliamente utilizado e ideal para principiantes se enseña en la mayoría de cursos de contabilidad y con él se explican y se pueden entender los asientos contables porque contiene la información necesaria para estos aunque claro está en un futuro también traeré otro vídeo explicando la estructura del libro diario un poco más compleja así que para que no te lo pierdas suscríbete ahora sí la estructura del libro diario es la siguiente en la parte superior está el encabezado en donde podemos escribir el nombre de la empresa el periodo que abarca este libro y el título comprobante de diario o libro diario número y el número de la página en la que nos encontremos esto porque si estás llevando la contabilidad de un negocio en la vida real obviamente van a ver muchos hechos económicos que vas a estar registrando si lo haces en uno físico la hoja terminará y necesitarás una nueva página o si lo estás haciendo en algún programa de hojas de cálculo como excel puede que realices hasta cierto número la cantidad de asientos contables y después pasar otra hoja para que se vea de forma más organizada entonces por esa razón también suele incluir el número de la página en fin después del encabezado vamos a continuar con las columnas en las cuales llenaremos la información la primera columna es la de las fechas en ella se registra la fecha en la cual haya ocurrido la transacción que vamos a registrar la segunda columna es la del código y la tercera columna es la de las cuentas recuerden que cada cuenta tiene un código que la identifica he visto que en algunos formatos del libro diario no incluyen la columna de código o la combinan junto con la de cuenta y la envían como la columna de descripción así como se ve en este momento en pantalla descripción eso puede ser porque la normativa que emplean no utiliza códigos a continuación tenemos la columna del debe o débitos y después la columna del haber o créditos en estas se registrarán los valores de los asientos contables la columna en la que se escribirá el valor dependerá de la cuenta que se esté manejando y de si su valor está aumentando o disminuyendo pero esto se entiende mucho mejor cuando para entender mucho mejor esto el enunciado nos dice el día 28 de noviembre de 2022 la empresa ABC obtiene un préstamo del banco industrial colombiano por 8 millones de pesos recibe el dinero en su cuenta bancaria genial ya tenemos todo para comenzar bueno para el encabezado no nos dio mucha información simplemente el nombre de la empresa así que escribamos lo empresa ABC ahora vamos a realizar el asiento contable nos dice que ocurrió el día 28 de noviembre de 2022 así que en la columna de fecha escribiremos 28 noviembre 2022 yo configure esta plantilla de excel para que apenas escriba día mes y año el automáticamente lo pondrá con los respectivos slash y siempre se verá igual de bien el enunciado también nos dice que el dinero se recibe en la cuenta bancaria de la empresa así que abriremos la cuenta 1110 llamada bancos recuerden en la columna del código los códigos si es que los tienen y en la de cuentas el nombre de la cuenta esta es una cuenta de activos lo sé porque su código inicia con el número 1 el manejo de las cuentas de activos aumentando porque recibe el dinero que le están prestando a la empresa así que escribiremos los 8 millones de pesos en el lado del debe en esta columna también simplemente es necesario que ustedes escriban directamente los números porque yo configure la plantilla para que se ponga de manera automática el símbolo de dinero pero bueno ahora debemos justificar la razón por la cual se recibieron estos 8 millones de pesos ya sabemos que fue por un préstamo bancario así que la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2105 llamada bancos nacionales esta es una cuenta de pasivos y lo sabemos porque su código inicia con el número 2 el manejo de las cuentas de pasivos es aumentar por el crédito y disminuir por el débito en este caso está aumentando porque la empresa adquiere una deuda con el banco entonces registraré los 8 millones de pesos en el lado del haber en esta cuenta y así terminaría este asiento por cierto si quieres tener facilidad para saber qué cuentas se utilizan y cuál es su manejo dependiendo del asiento contable debes conocer las bases que ya te sugerí durante este video además de practicar revisando diferentes asientos contables bueno algo este formato para tus asientos contables cada vez que realices un registro completo es decir que ya se hayan involucrado todas las cuentas que el asiento necesitaba vayas hasta la parte inferior de la hoja de cálculo en donde verás que en la última fila dice sumas iguales esas sumas iguales nos permiten comprobar que se cumple el principio de partida doble es decir que si los registros se han estado realizando de forma correcta las sumas tendrán que dar igual tanto en la columna de débitos como en la columna de créditos si no dan igual significa que hubieron errores en los asientos contables ahora sí la última aclaración cuando estás aprendiendo registros en el libro diario o registros horizontales en el aula de clases o en tus cursos académicos normalmente se utilizan las columnas de códigos cuentas débitos y créditos por esa razón así los encontrarás en muchos libros o guías de ejercicios y de hecho también puedes encontrar muchos ejemplos así en mi canal vamos con el enunciado el cual nos dice registre en el libro diario cada una de las siguientes transacciones de la empresa ABC ocurridas durante el mes de marzo de 2023 muy bien aunque ese solo sea el enunciado ya nos dio algo de información que podemos llenar en el libro diario y bueno esa información para ser más precisos es la del encabezado nos dio el nombre de la empresa así que aquí en el nombre de la empresa vamos a escribir empresa ABC también nos mencionó que el periodo que abarca es marzo del 2023 así que aquí en fecha vamos a escribir marzo del 2023 y aunque no nos lo haya especificado asumiremos que este es el primer comprobante de diario de esta empresa así que en comprobante de diario o libro diario vamos a escribir número 1 y ya podemos pasar a los registros ahora leamos el primero el cual nos dice para iniciar la empresa un socio aporta 10 millones de pesos en efectivo y el otro un terreno por 5 millones de pesos y 5 millones de pesos en efectivo el primero de marzo genial ya tenemos todo para arrancar primero vamos a la columna de fechas y aquí nos dice que este asiento contable ocurrió el día primero de marzo así que escribimos 1 marzo 2023 y damos enter y automáticamente se pone el formato de fecha porque yo ya configure así el libro diario solo escribes día mes y año y ya se pondrá la fecha de este estilo bueno a continuación veamos que aportes realizaron realizaron aportes en efectivo y en un terreno en efectivo un socio y el otro 5 millones de pesos así que en total se aportaron 15 millones de pesos en efectivo la cuenta para el efectivo es la 11 05 llamada caja bueno aquí como en este formato de libro diario simplemente manejaremos cuentas podemos mandar los dos aportes como si fueran uno solo es decir no mandaremos 10 millones y después 5 sino que mandaremos directamente los 15 millones de pesos si trabajáramos con sub cuentas si podríamos hacerlo así que si quieres que realice un ejercicio con sub cuentas por favor pídelo en los comentarios esta cuenta inicia su código con el número 1 eso nos dice que es una cuenta de activos el manejo de las cuentas de activos es aumentar por los débitos o por el debe y disminuir por los créditos o el haber en este caso está aumentando porque los socios realizan un aporte que llega a la cuenta de caja hace aumentar el dinero que hay en caja o que hay en efectivo así que ya que está aumentando registraremos los 15 millones de pesos en el lado del debe o los débitos y aquí de nuevo simplemente escribes los valores y automáticamente se pondrán los puntos que configurada la plantilla de excel bueno el enunciado también nos dijo que se aportó un terreno la cuenta de los terrenos es la 1504 llamada terrenos esta cuenta también es de activo y lo sé porque su código inicia con el número 1 los activos ya vimos que aumentan por el lado del debe y éste está aumentando porque el terreno pasa a ser propiedad de la empresa así que registraré en el lado de los débitos 5 millones de pesos que era el valor que tenía el terreno finalmente tenemos que justificar por qué la empresa tiene estos activos el enunciado ya nos dijo que los socios lo aportaron así que son aportes de los socios para eso abrimos la cuenta 3115 llamada aportes sociales esta cuenta inicia su código con el número 3 eso me dice que es una cuenta de patrimonio el manejo de las cuentas de patrimonio es aumentar por los créditos y disminuir por los débitos en este caso está aumentando porque los socios están realizando estos aportes para su empresa así que tendremos que realizar el registro en la columna de créditos ahí escribiremos el valor ¿qué valor? pues el total de los aportes es decir los 10 millones que aportó un socio más el terreno de 5 millones que aportó el otro y los 5 millones que también aportó el otro socio en total nos da 20 millones y así terminaría este primer registro vámonos con el segundo el cual nos dice el día lunes 6 de marzo consigna en banco comercio 15 millones de pesos genial esto ocurre el 6 de marzo así que escribimos 6 marzo y 2023 ¿qué es lo que está ocurriendo? pues que estamos consignando dinero en el banco porque es mucho más práctico tener el dinero en el banco la cuenta de banco cuando está a nombre de la empresa es la 11 10 llamada bancos esta es una cuenta de activos así que aumenta por el debe disminuye por el haber en este caso aumenta porque estamos mandando nuestro dinero a la cuenta bancaria así que le registraré los 15 millones que se están consignando en el lado de los débitos pero ese dinero tuvo que haber salido de algún lado teníamos dinero en efectivo es la única parte de donde pudo haber salido así que abrimos la cuenta 11 0 5 que ya sabemos que su nombre es caja y al ser una cuenta de activos y aumentar por el debe y disminuir por el haber registraremos su valor en el haber o en los créditos porque sale el dinero de caja lo pierdo en efectivo pero porque lo llevo a mi banco así que la caja disminuye por esos 15 millones de pesos que estoy mandando al banco ahora podemos continuar con el tercer punto el cual nos dice el 8 de marzo compra mercancías a crédito por 3 millones de pesos en la fecha escribiremos 8 marzo 2023 después qué es lo que está ocurriendo en este caso se está comprando mercancía crédito cuando vamos a registrar compras y ventas tenemos que elegir un sistema de inventarios ya sea el sistema de inventarios permanente o el sistema de inventarios periódico en este vídeo trabajaremos con el sistema de inventarios periódico porque es más sencillo pero en el canal ya he realizado varios vídeos explicando asientos contables con el sistema de inventarios permanente pero bueno aquí asumiremos que esta empresa trabaja con el sistema de inventarios periódico y tomando en cuenta eso la cuenta que abriremos será la 6205 llamada compra de mercancías esta cuenta inicia su código con el número 6 eso nos dice que es una cuenta de costos las cuentas de costos tienen un manejo de aumentar por el debe o los débitos y disminuir por el haber o los créditos cuando se genera un costo está aumentando cuando se anula el concepto de generarse un costo está disminuyendo en este caso se genera el costo porque estamos adquiriendo mercancía y registraremos en el lado del debe el valor de la mercancía comprada que era 3 millones de pesos ahora tenemos que justificar cómo pagamos esa compra o bueno en este caso ya crédito en realidad no pagamos nuestros proveedores nos dieron crédito por esa compra se puede decir que nos fiaron nos dieron la mercancía y esperarán un tiempo para que les paguemos cuando tenemos una deuda con nuestros proveedores la cuenta que abriremos será la 2205 llamada proveedores nacionales esta cuenta inicia su código con el número 2 eso nos dice que es una cuenta de pasivos los pasivos aumentan por el haber o los créditos y disminuyen por el debe o los débitos es decir que cuando se adquiere deuda registramos el valor en los créditos y cuando se pagan las deudas lo registramos en los débitos en este caso se está generando deuda porque nuestros proveedores nos están dando crédito así que registraré en el lado del haber los 3 millones que les debemos a los proveedores por la mercancía comprada y así termina este asiento vámonos con el cuarto punto el cual nos dice el 11 de marzo compra mercancías al contado por 2 millones de pesos paga con cheque de bancomercio muy bien en la fecha escribiremos 11 de marzo de 2023 y ya que nuevamente estamos comprando mercancía abrimos de nuevo la 6205 llamada compra de mercancías ya sabemos el manejo de esta cuenta estamos adquiriendo la mercancía así que registraremos su valor en los débitos que valor pues el de la mercancía comprada que en esta ocasión es 2 millones de pesos lo que cambiará en este punto con respecto al anterior es el medio de pago que nos dice que es al contado es que estamos sacando dinero del banco para pagar el dinero del banco ya sabemos que está en la cuenta 1110 llamada bancos el código de esta cuenta inicia con 1 aumenta por el debe disminuye por el haber al ser cuenta de activos en este caso disminuye porque estoy sacando dinero del banco para comprar la mercancía y cuánto dinero está saliendo del banco pues 2 millones de los 2 millones de pesos y listo ya está el cuarto punto vámonos con el quinto punto el cual nos dice el 12 de marzo vende mercancías al contado por 9 millones de pesos muy bien en fecha escribimos 12 de marzo del 2023 y como el enunciado nos dice que vendimos al contado significa que nos entregaron todo el dinero de una vez no especifica si presencia bancaria o en efectivo así que como no especifica asumiremos que fue en efectivo ya que estamos recibiendo el dinero en efectivo abriremos la cuenta 11 0 5 que ya sabemos que se llama caja que su código inicia con 1 y que es una cuenta de activos que aumenta por el debe y disminuye por el haber en este caso está aumentando porque recibimos el dinero al realizar esa venta así que en la columna de débitos vamos a registrar 9 millones de pesos en esta cuenta es la cantidad que estamos vendiendo ahora hay que justificar por qué recibimos esa cantidad ya sabemos que fue por una venta y cuando realizamos ventas de mercancías la cuenta que abriremos será la 41 35 llamada comercio al por mayor y al por menor el código de esta cuenta inicia con 4 eso nos dice que es una cuenta de ingresos el manejo de las cuentas de ingresos es aumentar por los créditos o el haber y disminuir por los débitos o el debe en este caso está aumentando porque se están generando ingresos es decir la empresa recibe ingresos así que registraremos su valor en la columna del haber o los créditos que valor pues los 9 millones de pesos de la venta y así se justifica el dinero que entró en la caja esta venta queda así de sencilla de nuevo porque estamos trabajando con el sistema de inventarios periódico en el sistema de inventarios permanente aumenta unas cosas más pero como les menciono si les interesa saber más del tema ahí tienen mis videos ahora vamos con el sexto y último punto de este ejercicio que nos dice el 14 de marzo compra a crédito un computador para uso de la empresa por 3 millones 400 mil pesos muy bien esto ocurre el día 14 de marzo el computador no lo está comprando para venderlo lo compra para que sea parte de los activos de la empresa así que abriremos la cuenta 1528 que se llama equipos de cómputo y comunicación esta cuenta es una cuenta de activos ya sabemos que aumentará por el debe y disminuirá por el haber en este caso está aumentando porque el computador pasa a ser propiedad de la empresa y el valor por el que aumentará será el valor del activo en este caso 3 millones 400 mil pesos computador lo compramos a crédito eso significa que tenemos una deuda con alguien es una deuda con un banco no es una deuda con proveedores no porque el computador no es para venderlo es para uso de la empresa así que quien vendió el computador no se puede considerar un proveedor como no entre ninguna de esas categorías la cuenta que abriremos será la 2335 llamada costos y esta por su código vemos que es una cuenta de pasivos o de deudas inicia con el número 2 así que aumentará su valor por los créditos y disminuirá por los débitos aumenta cuando adquirimos deuda como en este caso tenemos una deuda por el computador que adquirimos así que enviaré los 3 millones 400 mil pesos que debemos en la columna del haber o de los antes si decides utilizar este archivo de excel para realizar tus registros es que una vez que vayas terminando cada registro o cuando los termines todos bajes hasta el final de la plantilla en donde tenemos la fila de sumas iguales en esta fila tiene que haber dado igual la columna de los débitos como la columna de los créditos si no dan sumas iguales significa que hubo algún error en los asientos contables y bueno eso es todo por este vídeo ahora no te vayas sin dar like compartir el vídeo con tus compañeros y amigos comentar otros temas que te gustaría ver en el canal suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima